Tómame fuerte de la mano y no me sueltes nunca Hay que seguir soñando Quédate aquí conmigo juntos No dejaré que caigas Hay que seguir luchando Luchar, volando Siento que el mundo Siento que el viento Me llevará por mi camino Mi destino Nunca se sabe El tiempo se escapa No volverá Este momento Hoy Y subiremos a las estrellas Y cantaremos nuestra canción Este es mi mundo que se despierta Al ritmo de corazón Tómame fuerte de la mano y caminemos juntas Una canción Una canción Una emoción Una sola voz Una sola voz el ritmo del corazón, el de todos, el de todos, el de todos, el de todos, el de todos. Gracias por ver el video.